Todos los días nacen alrededor de 350 mil bebés, cada uno absolutamente único. Hace unos meses, este bebé ni siquiera existía, y la historia de cómo llegó a existir a pesar de sus escasas posibilidades es extraordinaria. Este es el momento de la concepción, cuando solo un espermatozoide se fusiona con el óvulo. Si otro espermatozoide hubiese llegado antes, este bebé sería otra persona. ¿Qué habrá hecho tan especial al espermatozoide ganador? ¿Por qué tuvo éxito entre los miles de millones de espermatozoides? Para averiguarlo, los llevaremos al viaje épico que los espermatozoides emprenden a través del cuerpo humano. Y lo haremos recreando todo este proceso a escala humana. Por primera vez podremos apreciar el extraordinario viaje que enfrentan los espermatozoides para llegar al óvulo. Es una de las historias más espectaculares de la naturaleza, y es la razón por la que usted existe. Los espermatozoides enfrentarán a la muerte en cada paso. No hay regreso. Nadie se rinde. Y solo habrá un ganador. La gran carrera. Él es Glenn. Como la mayoría de los hombres, Glenn no se imagina la ingeniería milagrosa que ocurre bajo sus pantalones. Los testículos de Glenn, que están suspendidos libremente para mantener su temperatura tres grados más abajo que el resto de su cuerpo, producen mil espermatozoides con cada latido de su corazón. Los espermatozoides son algo único porque son células que viven libremente y parecen ser autónomos. Los espermatozoides tienen un solo objetivo que es llevar una carga genética desde el hombre hasta la mujer. Por una compleja variedad de ambientes, tanto en el aparato reproductivo femenino como en el masculino. Los espermatozoides se mueven por todas partes. Les gustan ciertas cosas y otras no. En cierta forma son criaturas muy inteligentes, y es divertido observarlos porque están en constante movimiento. El hecho de que todo ocurra a nivel microscópico significa que los científicos tenemos un gran obstáculo para observarlos. Un espermatozoide mide dos milésimas de milímetro de largo, así que el doctor Alan Pacey y su equipo de expertos nos ayudarán a recrear su mundo a una escala 34 mil veces mayor. Y en el camino nos darán consejos prácticos para ayudar al espermatozoide a llegar al óvulo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de sexo tener? ¿Y cuándo tenerlo para maximizar las posibilidades de concepción? Lo primero que les preguntamos a los expertos fue muy simple. En este mundo de espermatozoides a escala humana, ¿cómo sería un testículo? El testículo es una estructura con forma ovalada. Si la dividimos y vemos sus capas bajo el microscopio, encontraremos una serie de túbulos que son muy parecidos a los pisos de un edificio. Si aumentáramos el tamaño de los espermatozoides a una escala humana, el testículo sería como un edificio de mil metros al cubo. Mil metros por mil metros por mil metros. Ahora podemos entrar. En nuestro testículo gigante espera un ejército de espermatozoides recién producidos. Tal como ocurre con nosotros, los espermatozoides se producen por género. Una mitad producen niños y la otra producen niñas. No, 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 no